Hola, hola, hola Les voy a contar lo que deben traer para el casting de La Voz Ecuador segunda temporada Así que pilas El primer requisito que te voy a pedir es una fotografía No la foto del Facebook, no la foto del Facebook Una normal No necesitamos una foto donde te veas cuerpazo Necesitamos una foto donde te vea real, como eres A menos que seas cuerpazo en la vida real Y cuando veamos tu foto y te veamos a ti No hay diferencia, sino que en las dos te veas cuerpazo Que si no, alguien no va a conseguir tu foto con tu imagen real Trae una foto actualizada, por favor No la foto del ayer Si hace 10 años tenías pelo y ahora ya no tienes pelo Trae la foto donde no tienes pelo porque es la actual No necesitamos una foto muy posada No le pongas mucho filtro a tus fotos Si los vas a editar tu porque no queremos que te veas verde, ni morado, ni azul No, preferimos que te veas en tus colores normales Otro requisito que debes traer es tu cédula Ya sé, nadie sale bien en la cédula No importa, es necesario Y si tienes 16 o 17 años Hay algo muy importante que debes traer Algo importantísimo A tu papá o a tu mamá Ya sabes, la autorización si eres menor de edad Trae tu cédula y trae una foto real Y nos vemos en el casting de la voz